Hola, hoy les voy a hablar de un maquillaje. El maquillaje es el de biotina, maquillaje líquido, salió en campaña 17, tenía un precio de 60 pesos, es de la línea natural Pro Beauty, del catálogo Arabella, acabado mate natural, vitamina de belleza, consistencia microfina que se funde con el color y textura de la piel, acabado mate natural que disimula imperfecciones, la biotina actúa contra la pérdida de hidratación, líneas de expresión y desvanece poros. Bueno, les voy a hablar del producto, es el producto, la verdad es que ya llevo tiempo usándolo. Al final les voy a mostrar la aplicación, la aplicación ya tiene el tiempo que la grabé, así que no recuerdo bien, pero sí lo he estado usando. Aquí se ve que ya voy a la mitad. Hay que usar poco porque, por ejemplo, en este caso ya sería mucho para mí. Y como tienes acabado mate, siento que se absorbe o más bien que, no sé, como que se seca en mi piel, yo soy de piel seca, entonces siento que como que se seca rápido y a veces no me da tiempo de difuminarlo bien. Y siento que me quedan como pastas, pero usando poquito, lo trabajas, lo difuminas, así no tengo mayor problema. Pero en mi caso la verdad es que no creo que yo lo volvería a comprar porque, les repito que siento, además como que, por lo mismo que es acabado mate, siento que le quita, ¿cómo decirlo? No sé, o sea, siento un poco reseco mi rostro, entonces lo recomendaría, me atrevo a recomendarlo para pieles mixtas y grasas, para pieles secas no creo que funcione. Sí se adapta bien al tono de tu piel, aunque creo que tiene un subtono amarillo, entonces hay que considerarlo también. En general, sí me gustó, pero eso que se seque, bueno, es cuestión de mi piel, ¿no? Eso que les comento que no siento mi piel hidratada, al contrario, siento como que me la reseca un poquito. Entonces, eso es lo malo. Y vean, bueno, no sé si se alcance a ver, se hicieron como líneas, y bueno, si lo sigo trabajando tal vez me sea mejor. Ah, sí, otra cosa que noté, igual les menciono, no recuerdo con qué lo apliqué cuando hice el video de la aplicación, lo he aplicado con esponja, con cuchara, ya se fue. Y siento que, bueno, en mi caso me funciona mejor con los dedos, siento que ese calorcito de mi dedo, pues me permite trabajarla mejor. Si lo aplico con la, con, sí mami, si lo aplico con esponjita o con brocha, me cuesta un poquito más de trabajo, y es ahí donde se forman las líneas, o se forman las plastas, que digo yo. Pero en general queda bien. No lo entiendo nada, háblame despacito. Tiene cobertura media a ligera, y en el grupo de Arabella México lo recomendaron, lo recomendaron si les gustó, entonces creo que es un producto que, si a la mayoría les gustó, les repito, como siempre les repito, que lo que a uno les gusta puede que a otro no, lo que a uno le funciona puede que a otra persona no le funcione. Pero bueno, eso sería todo por este maquillaje de la línea Biotina del catálogo Arabella. Tiene un contenido de 25 mililitros, un precio de 60, ya les dije, y es un nicotono, se adapta al tono, en mi caso sí se adoptó. Y eso es todo por el video, gracias por verlo. Bye. 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 Bye.